La Isla de Montreal 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 Y te ponen salsa a gozar Y te ponen salsa a bailar Para gozar mi salsa y bailar La Isla de Montreal Es lo mismo en Verdun, señores Que en el centro de Laval Oye mami, que estás por Centrópolis Dame una llamada La Isla de Montreal Eduardo Sánchez La Isla de Montreal 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 Es la salsa como es La Isla de Montreal 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 La Isla de Montreal